Se ha reportado en los últimos días el incremento de casos de COVID-19 a nivel nacional. Crece la alerta, crece la alarma y de hecho la pandemia está muy lejos de irse. Precisamente el equipo de Telediario hace investigación en distintos puntos donde están realizando hisopados. Me voy a enlazar en directo con la periodista Kelly Orantes, quien tiene toda la información, quien está haciendo un monitoreo, un registro de todo lo que está sucediendo. Kelly, le doy los muy buenos días. Cuéntenos cómo amanece la situación con el tema del COVID-19 en nuestro país. Televidentes, compañeros, un gusto saludarlos. Hay que mencionar que de 50 a 70 pruebas salen positivas al día. Acá específicamente en el puesto ubicado en la zona 1 capitalina, específicamente en el parque central. Y es que ya usted tiene las imágenes en pantalla de cómo luce el panorama este viernes. Y la fila está bastante larga de personas que buscan hacerse la prueba de COVID-19. Esto por si presentan algún síntoma o por prevención. Y también pues para despertar tener la enfermedad. Ya varias personas nos han comentado que madrugaron desde las 6 de la mañana para poder llegar a este lugar y evitar quedar hasta de último de la fila. Sin embargo, a esta hora de la mañana todavía hay más personas que se están agregando a la fila en busca de hacerse el hisopado. Y vamos a acercarnos al encargado de este puesto de salud, donde se están efectuando las pruebas para que nos comente cómo ha sido la afluencia en los últimos días y lo que se está viviendo en este lugar. Y precisamente ya observamos acá cómo se están dando las indicaciones. Las personas tienen en sus manos pues un formulario que deben de llenar si ellos tienen algunos síntomas, si han tenido contacto con alguna persona contagiada para pues tener esos datos importantes y luego proceder a hacerse su prueba de COVID-19. Del lado izquierdo, usted tiene a las personas que ya se efectuaron su prueba de COVID-19 y ahora solo están esperando su resultado, si es positivo o es negativo. Y por este lado ya se están entregando algunos medicamentos, algunas medicinas, parte del kit de COVID-19. Vamos a acercarnos al auxiliar de enfermería, Cristian Mo, para que nos comente sobre cómo ha sido acá el movimiento de personas. Para que nos cuente, Cristian, cómo ha sido el movimiento de personas, más o menos cuántas pruebas son las que se realizan diarias. Fíjese que ahorita en esta semana aproximadamente de 150 a 200 pruebas diarias, de las cuales de 50 a 70 son positivos. La afluencia de personas ha sido alta, ha ido bajando. No, ha ido en aumento. Últimamente ha ido en aumento la cantidad de personas que vienen de áreas a poder realizarse el hisopado. Pudimos observar que están entregando algunos medicamentos. ¿Esto es parte del kit contra el COVID-19 para combatir la enfermedad? Exactamente, es para poder controlarlo y para que no tenga los síntomas así muy fuertes la persona. ¿Cuál es la recomendación a la población que tiene algunos síntomas o por prevención para que se acerquen a estos puestos? Exactamente. Ya sea que presente síntomas de COVID o que haya tenido contacto con una persona con COVID, es necesario que se realice la prueba. Muchas gracias, Cristian. Esas son las declaraciones. Ya usted tiene las imágenes acá. Ellos también tienen preparados los kits contra el COVID-19 para aquellas personas que salgan positivas a la enfermedad. Y lo más recomendable es que tomen días en cuarentena para poder estar en casa y alejarse de la familia. Vamos a movernos para que usted tenga más amplitud de cómo está la fila acá en la plaza central. Hay que mencionar que el martes el ministro de Salud decía que este puesto de acá de la zona 1 y también el del guarda son dos de los puestos con mayor positividad en las pruebas de COVID-19. Y es que estos dos puestos de salud ya superan el 30 por ciento de la positividad. A esta hora de la mañana la información que nosotros podemos compartirle con respecto al repunte de contagios que se está dando en Guatemala. Las recomendaciones son puntuales. Siga utilizando la mascarilla, aunque ya en algunos municipios es recomendable retirársela porque ya se encuentran en verde. Sin embargo, Salud ha hecho el llamado para mantenerla a sí mismo, el distanciamiento físico y también el lavado de manos. Con imágenes de Diego Linzo y Kelly Orantes, yo regreso al estudio principal.